que bueno que continúan con nosotros vamos a conversar con el administrador de Edesur Milton Morrison está con nosotros agradecemos haya aceptado la invitación al despertador buenos días y muy buenos días Rosa Ricardo un gran placer estar aquí con ustedes bueno Milton el sector eléctrico y sus crónicos y tan prolongados problemas no cómo encuentra Milton Morrison esa institución Edesur y que que se ha hecho que se ha operado que se puede esperar bueno lo primero es que nosotros aquí la empresa de sur y el sector eléctrico podría decir en sentido general también ha sufrido el impacto de la pandemia el impacto social económico que ha tenido la misma y obviamente en Edesur por decirlo así que es una empresa de servicio eléctrico que recauda recursos en función del pago de la factura de los consumidores eso también ha mermado bastante nosotros encontramos una empresa que en marzo del año 2020 tenía unos niveles por ejemplo de pérdidas de veintiún punto y pico y cuando los recibimos en agosto dieciséis tenía veinticuatro por ciento porque había aumentado encontramos una cartera de de cuentas y facturas pendientes de cerca de ochocientos millones de dólares acumulados de la energía que se sirvió y que no se pudo cobrar durante esos primeros meses de pandemia y encontramos almacenes prácticamente vacíos sin materiales suficientes para enfrentar las situaciones del día a día que nosotros hemos estado haciendo a partir de ahí a partir de esa realidad que encontramos hemos estado trabajando para nivelar ese esa escalada alcista que tenían las pérdidas de distribución hemos podido estabilizarla en veintiséis por ciento sea un incremento de dos por ciento de agosto hasta la fecha actual ya con el plan de reducción de pérdidas agresivo que hemos diseñado ya nosotros vamos hacia la baja o sea el plan es reducir eso pero hay una buena noticia y es que en este periodo de estos nueve meses que hemos tenido estamos supliendo el noventa y nueve por ciento de la demanda de la energía es decir que así como la familia dominicana la empresa los individuos han tenido un impacto de la pandemia en términos energéticos quienes consumían gasoil para las plantas quienes tenían los inversores encendidos todo el tiempo quienes compraban muchas velas han tenido que invertir mucho menos o casi nada en eso porque estamos sirviendo cada vez más energía cumpliendo con el año virtual y la educación es decir que estamos trabajando también es reducir en el caso de de sur muy particular una queja que había histórica del tema de la nómina abultada grande que había aquí nosotros al día de hoy hemos reducido alrededor del 10 por ciento de la nómina de empleados que hemos encontrado y eso va de una u otra forma de la mano también con una reducción de gastos en ese rubro también nosotros ricardo establecimos ante la falta de materiales que habían aquí de medidores de transformadores y demás un programa de recuperación de activos donde recuperamos alrededor de 300 y pico de transformadores y 19 mil y pico de medidores que se habían puesto como descartado y eso ha sido un ahorro de cerca de 200 millones de pesos y así muchas otras cosas pero estamos trabajando fuertemente enfocado para dar un servicio al cliente y que la gente pueda tener satisfacción por lo que recibe cuando usted se refiere morrison al tema de la nómina ciertamente se ve que ha descendido en comparación con la administración anterior sin embargo hay departamentos donde hay incremento de hasta casi 2 millones de pesos como en el caso del consejo unificado más de 2 millones de pesos en incremento de salarios porque esa situación cuando comparamos por ejemplo con otras edes sus miembros de consejo cobran mucho menos que los de edesur no mire le voy a decir algo realmente los miembros del consejo recuérdese que antes de nosotros llegar habían tres consejos que funcionaban en cada una de las distribuidoras por disposición del señor presidente luis abinader se dispuso que un consejo unificado es rigiera a las empresas a las tres empresas distribuidoras en términos salariales no hay diferencia lo que pasa es que bueno que se note que quizás usted está viendo que la página de transparencia de edesur nosotros hemos hecho mucho hincapié en precisamente transparentar todos los elementos asociados con lo que un colaborador o un empleado una persona vinculada recibe quizás usted ve que en otras páginas hay algún rubro que no se pone de manera explícita y eso parecería que es una disminución pero realmente los miembros del consejo cobran el mismo salario en las son nueve cuanto cuando anteriormente habían alrededor de siete por cada una de las distribuidoras y otro elemento que usted ve es que el consejo unificado tiene un staff que le acompañan sus labores y por eso es que usted ve pero si usted lo mira en cada una de las tres distribuidoras observe bien y haga un análisis y ahí verá que realmente está distribuido de esa manera y yo le doy fiel testimonio de que ganan lo mismo en las tres empresas pero en la administración pasada se destinaban 520 mil pesos para el consejo y ahora estamos hablando de que se destinan 2.2 millones para el consejo bueno lo que pasa vuelvo y les repito en el caso en el caso del consejo unificado le digo que lo que usted ve y eso lo va a observar en las otras distribuidoras que el consejo tiene un staff un equipo de apoyo que le da seguimiento a diversos temas y ahí es que viene reflejado eso ahora ese detalle de lo que es el consejo obviamente el consejo tiene su presidente que es el ministro Antonio Almonte el vicepresidente ejecutivo Andrés Atacio y los miembros consejeros quizás en algún momento sería bueno e indagarles a ello de manera directa porque yo como herente general de edesur obviamente me rijo por lo que la empresa desde el consejo hacia abajo se rige entonces quizás ellos serían los mejores interlocutores para darles respuesta Morrison allá se ha mencionado a edesur como uno alicia hizo un trabajo del informe que fue un diagnóstico no con el tema de los suplidores y la compra productos y servicios sobrevaluados exorbitantemente y suplidores que eran los mismos siempre que no perdían qué ha pasado con eso cómo han ido a la licitación y la compra con ustedes ya no hay pulpos ahí o hay nuevos pulpos mire qué buena pregunta que usted hace Ricardo lo primero es que tal como usted señala y en ese programa que hizo alicia y otros medios que se hicieron eco encontramos esquemas de suplidores que obviamente tenían unos costos muy por encima de lo del mercado para suplir los materiales y equipos que nosotros requeríamos en ese sentido la procuraduría general de la república de manera muy particular wilson camacho nos dirigió una serie de comunicaciones para que les remitiéramos todas las informaciones que ellos nos listaron y nos pidieron nosotros de esa manera que cumplimos los remitimos a al ministerio público y ya está en manos de ellos el tema de lo que tiene que ver con el análisis y las acciones que eso deba conllevar y qué bueno que sea así porque obviamente usted sabe que el esfuerzo que ha hecho este gobierno encabezado por Luis Abinader es de tener una justicia independiente entonces nosotros hemos cumplido el segundo elemento en cuanto a las licitaciones qué ha pasado esa preocupación que teníamos nos llevó a lo siguiente evito ya como consejo unificado y las mismas distribuidoras entendimos que se habían establecido unos esquemas de exclusividad principalmente en lo que tienen que ver con los medidores y estaban las distribuidoras comprando medidores casi al doble de lo que era el precio del mercado se hicieron unas gestiones para que ese suplidor prácticamente único que se había establecido aquí pudiese suplir directamente a las empresas distribuidoras así no pero oye rosa importante no 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 podemos seguir el que se tiene que ir por el compromiso usted yo estoy cumpliendo con lo que habíamos acordado de que tenía que retirarse antes pero por ejemplo astacio dijo aquí en una entrevista en el despertador de que ya no le iban a comprar a suplidores sino a fabricantes respóndanos si ya en el sur lo están haciendo en unos segundos vamos a despedir por con la visión seguimos unos minutitos más con usted precisamente de eso es que iba a hablar el tema milton morrison es el administrador de de sur y está conversando con nosotros en la entrevista del día de hoy ya no le están comprando a suplidores sino a fabricantes si lo que sucede es cuando yo digo suplidor porque el concepto de suplidor un fabricante es un suplidor en este caso se le está no pero déjeme decirle el fabricante va a suplir por tanto se convierte en un suplidor entonces eso va a incurrir en cuanto a nosotros en una reducción en la compra de casi un 50 por ciento de lo que se hacía antes y por eso es que hemos retaldado un poco el tema de las compras de los materiales para no incurrir en los esquemas que habían antes y se está llevando a cabo una licitación unificada a través de la empresa de este donde se van a comprar los materiales y lo que se ha propiciado es que sea un espacio de la mayor participación posible que se rompan los monopolios que existían anteriormente entonces ricardo esa es la situación en cuanto a las compras se está en un proceso se está llevando unificado a través de la empresa de este perdóname morrison han auditado están auditando o van a hacer una auditoría en edesur mire desde que llegamos a unas empresas han estado auditando estamos hablando de los primeros 15 días ya entraron y se auditaron se levantaron todas las informaciones aparte de eso le dije también la procuraduría también todo tiene todas las informaciones en sus manos y recientemente el lunes pasado entró la contraloría a hacer también una auditoría o sea que hemos estado trabajando en tres direcciones pero como usted muy bien sabe ya es algo que escapa nuestra mano y tenemos que esperar que esos organismos esas instituciones sean lo que emita los resultados pero son similares a los denunciados en el informe o nos quedamos corto hay mucho más irregularidades adelante no algo si bueno lo que le digo que ustedes saben que el informe es un programa más bien de investigación profunda eso que está en el informe realmente ahí no hay nada inventado las cosas son así y obviamente lo que esos documentos van a corroborar mucho de lo que se dijo y podrán aparecer otras cosas pero ya el ministerio público determinará en términos concretos que se hará milton a través del sur se dan algún tipo de subsidio no sólo a las personas más pobres sino también a ricos empresarios quisiéramos saber si es cierto entonces a cuánto ascienden esos montos subsidio de qué tipo no no entiendo eléctrico bueno rosa se refiere a exenciones no exacto y a trato privilegiado en el servicio a no sólo a pobres y carenciados sino también empresas y y emporios sí bueno realmente la empresa de sur nosotros no damos subsidio o sea no podemos por política y somos una empresa regulada por la superintendencia de electricidad yo no puedo por ejemplo eliminarle la factura ni los cargos que se ha comprometido a ninguna empresa y no se ha hecho qué es lo que se ha hecho que a raíz del tema de la pandemia que era lo que le decía aquí se ha hablado mucho de las pérdidas pero en casi nueve meses 10 meses de la pandemia en edesur que es una de las empresas que cubre verdad el casco urbano importante se han dado de baja cerca de 710 empresas y comercios que por la situación económica no han podido pagar que nosotros estamos dando más que subsidio son facilidades acuerdos de pago porque tantos clubes restaurantes hoteles industria que han tenido que ver mermada sus ingresos han tenido que buscar la manera para no desaparecer y nosotros hemos en el gobierno entendido porque ustedes ven que el presidente está detrás del tema del turismo detrás de reactivar el empleo la industria la zona franca y eso es pero nosotros no estamos dando subsidios ni regalándole nada a nadie sino esquemas en algunos casos de planes de pago para que puedan las empresas subsistir en ese sentido bueno bueno morrison perdón rosa en términos generales se dice que allá había un dispendio grande en vehículos y combustibles que ustedes hicieron con eso con los vehículos el combustible los gastos de representación por ejemplo en autoridad portuaria el nuevo eliminó todos esos gastos de representación y toda esa porquería de vanidad que le dan a los funcionarios claro que hizo morrison un hombre tan sobrio como usted bueno en mi caso tal como le dije había una tarjeta de representación de 1 250 mil pesos había un tema de otras asignaciones y yo desde el primer día nunca tomé eso yo soy tan tal que yo compro todos los días mi almuerzo porque nunca le cargo ni siquiera el almuerzo cotidiano a la de sur en algún momento ustedes recuerdan que se generó toda una confusión de un tema de un aumento que nunca sucedió perdón no fue confusión porque estaba en el portal en el portal estaba que usted se había aumentado 60 mil pesos estaba en el portal en lo que ustedes publican que de 575 mil llevó su salario a 635 mire yo aclaré eso y le dije y fue tan contundente el hecho que mostré todas las evidencias no hubo tal aumento no hubo tal incremento de mi parte yo sería incapaz y vuelvo y lo digo incapaz de a pocos días de que de llegar a una posición aumentarme el sueldo pero no por la situación es que el que conoce mi vida mi trayectoria sabe que yo sería incapaz en el país yo mismo hacer eso ahora luego que se dio esa situación yo emití una carta pública que mandé donde renuncié eso y se lo mandé a todo para que no me entreguen ningún tipo de beneficio pero volviendo a la pregunta de ricardo para no volver a un pasado que yo entiendo que está aclarado y las pruebas están ahí ricardo en el caso nuestro claro renunciamos a todo eso agarramos y reorganizamos todo lo que es el parque vehicular para asignar las unidades y los gastos de las mismas en función de la realidad operativa y las necesidades de cada uno de los sectores y eso ha representado un nivel significativo de reducción del gasto de combustible nosotros los próximas semanas encontrarán los vehículos no faltó nada encontraron algunos que estaban desaparecidos algunos vehículos aparecieron nosotros encontramos hace algunos meses que fuimos al almacén de nego a un cementerio de alrededor de ciento y pico de vehículos que estaban en un solar tapados con una serie de arbustos y demás y hierbas que cuando nosotros hicimos el análisis y están ahí eran vehículos que fácilmente podían ser salvables pero obviamente por el tiempo fueron abandonados ahora en el inventario que hicimos si encontramos están todas las unidades lo que sucede que la empresa de sur el parque vehicular que tiene la gran mayoría el 75 por ciento por decirlo así está sobre la base de un esquema de renta que existía anteriormente es son vehículos rentados y entonces nosotros lo que estamos haciendo que las próximas semanas se va a iniciar un proceso en el cual hemos logrado cambiar toda la tipología de los vehículos reduciendo bastante el tipo de vehículo para que eso se pueda reflejar en una reducción de costos entonces vamos a lanzar una licitación para esos fines y otra para el tema del combustible porque nosotros tenemos un compromiso muy claro y es el tema de la reducción del gasto reducción del gasto que el presidente lo ha dicho y fue un compromiso de campaña que hicimos obviamente el desmonte gradual de una estructura de tanto tiempo instaurada en unas empresas que pudiesen funcionar de manera más eficiente es algo que nos ha tomado llevado un tiempo nueve meses pero estamos trabajando yo les aseguro a ustedes que al corte digamos de un año en agosto o a un año y medio nosotros vamos a presentarle al país todos los ahorros pero hay que entender que era un esquema que hay que irlo trabajando de manera concomitante porque esta es una empresa de servicio como yo digo mucho si este fuera una institución pública fuera mucho más fácil pero el desmonte hay que hacerlo sobre la base de una operativa porque si yo obstaculizo el servicio eléctrico que no se pueda dar por alguna otra razón entonces la gente no entiende el cambio o sea que no es una tarea usted se tiene que ir su equipo nos va a volcar hace rato nos está inscribiendo pero usted también está conversando tranquilamente con nosotros los gastos o costos los cobros han aumentado cuál es el monto por favor y también la reducción de los gastos a cuánto asciende ahora brevemente por favor si brevemente en el tema de los cobros la cobrabilidad increíblemente en estos nueve meses que nosotros estamos hemos aumentado en que en nueve meses en nueve meses en cinco de ellos hemos superado el 100% de la cobrabilidad estamos cobrando mucho más por encima porque hemos hecho mucho más hincapié para que eso se dé un balance que nosotros hicimos desde una comparación de agosto a abril del 2019 antes de pandemia a agosto o sea del 2019 al 20 antes de que entrar a entrar a entrar a pandemia a agosto 20 a abril 21 en medio de la pandemia nosotros vemos que el monto cobrado en términos de empresa es mayor que ese periodo que está ahí o sea que estamos haciendo un trabajo de una eficiencia increíble los ahorros que le decía mire sólo entre los medidores y el tema de los transformadores yo le hablo de un monto de alrededor de 200 millones de pesos que nosotros le ahorramos la reducción de la nómina en el 10% que le estoy hablando hay que anualizarla pero si nosotros hacemos una proyección y yo quisiera que el corte se pueda ver a partir de lo que sube en nómina sube en la transparencia a partir de este mes de junio y si lo dejan a agosto yo les aseguro a ustedes que los ahorros sólo por nómina no serán sólo cuantitativos en la cantidad de empleados encontrados sino cuantitativos porque serán ahorros que van a sobrepasar los 100 millones de pesos anuales en términos de ahorro de los gastos como tal y hay muchos otros por ejemplo nosotros encontramos contratos en el área de tecnología de información sólo un contrato de una empresa reconocida microsoft nosotros logramos bajarle de un tablazo 60 millones de pesos pero también hay que decir lo que tiene que ver con el cliente y la satisfacción que nosotros cuando llegamos aquí recibimos miles y miles de quejas de alta de facturación y por primera vez logramos devolver y acreditar a más de 20 mil clientes la suma de ciento y pico de millones de pesos porque nosotros queremos ser una empresa eficiente y transparente no queremos que nadie nos pague un peso de más pero que tampoco nos paguen un peso de menos entonces estamos trabajando en ese sentido rosa nosotros será el presidente de la república que en algún momento va a anunciar los hallazgos porque no sólo es edesur en el de norte también se ha hecho un trabajo significativo y en el de este se está trabajando también de manera concomitante para en conjunto poder presentarle al país que también las distribuidoras de electricidad son parte del cambio que el país espera gracias muchas gracias morrison gracias a ustedes gracias al administrador de de sur que tiene un compromiso ahora por eso no extendemos la conversación en el despertador gracias por estar con nosotros en la entrevista central del despertador a milton morrison que es el administrador de de sur ricardo vaya con dios usted también esa blusa me dice por favor dónde porque quiero comprarle una juana y la preciosa de verdad es un vestido hay un vestido sí y donde yo compro la ropa no la venden repetida una tienda en una tienda en san juan verdad sí que uno se tiene que bajar un abrazo ricardo hasta el miércoles amigos televidentes gracias con nosotros seguimos con el miércoles de desahogo en el despertador en breve con severo ribera y una servidora yo no miércoles de desahogo en